El semáforo está en amarillo. Andalucía sigue siendo hoy uno de los destinos más seguros del mundo. Esperamos también que la diplomacia, y sobre todo, si finalmente el Gobierno de España decide nombrar un embajador en Reino Unido y tengamos un interlocutor válido con este país, que ya no es miembro, como saben ustedes, de la Unión Europea, pues podamos conseguirlo lo antes posible. Pero no solamente Reino Unido. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, estamos hablando de todos los países centro-europeos, porque el turismo internacional supone, en nuestro turismo al menos, en Andaluz, pero sobre todo en el Balear, en el Canario, en esas comunidades autónomas, casi el 60 y 70% de su facturación. Así que lo que esperamos, como les decía, es que se muevan fichas y que haya una interlocución rápida con el Gobierno de Reino Unido, porque ya Portugal tiene abierto el semáforo en verde y, lógicamente, es un competidor que sí nos preocupa, porque tiene un destino, especialmente en estas fechas, de turismo de sol y playa, que, como usted comprenderá, y más usted, que sé que es de la Costa del Sol, pues, sinceramente, suele hacer mucho daño si no actuamos de forma más eficiente. Un IVA súper reducido en el sector turístico hoy nos hace mucho más competitivos porque nuestros competidores naturales ya lo tienen. No podemos estar con un IVA al 21 y al 11 cuando Portugal lo tiene a un 5 o Francia lo tiene a un 6 o otros países de nuestro entorno han bajado ya esas tarifas. ¿Qué ocurre? Que, al final, es el empresario el que tiene que asumir una posible bajada de precios para poder ser más competitivo. Y, como usted comprenderá, ese no es el camino. El camino de la calidad, de la excelencia que le estamos pidiendo y las exigencias que le estamos haciendo a los empresarios no puede ser una bajada de precios para competir con Portugal.